los hipopótamos y los magnates del mercado reconocen la importancia de las emociones en la toma de decisiones financieras, ¿cómo podemos nosotros dar por descontada la trascendencia de este hecho en nuestras propias transacciones personales de dinero? Las recetas automáticas de qué hacer y qué no hacer con nuestro dinero no valen nada si no nos damos cuenta de las fuerzas invisibles, pero poderosas, que nos impulsan hacia nuestras metas o nos alejan de ellas. Hay investigaciones que muestran que esta fuerza no tiene nada que ver con la inteligencia, la lógica, el nivel de educación, la edad ni el origen étnico, pero está muy relacionada con nuestro comportamiento genético y nuestro tipo de personalidad. Cada uno de nosotros se relaciona con el dinero de una forma especial y cuando comprendemos la relación personal que tenemos con él y como nuestro temperamento influye en nosotros, vamos por buen camino hacia la independencia financiera. Una vez que sepamos cómo sacar a la luz y enfrentar nuestras ideas más escondidas sobre el dinero, podremos dar más importancia a los conceptos que nos acercan a nuestro objetivo y minimizar los que perturban nuestras vidas. En este libro te ayudaré a entender la raíz de tus decisiones o indecisiones económicas mediante estrategias prácticas que identificarán tus puntos fuertes. Cuando hayas determinado cuál es tu personalidad con relación al dinero, usa la lista de alternativas financieras que son más apropiadas para tus instintos naturales y cultiva tus ventajas y no tus desventajas. Permíteme mostrarte cómo aumentar al máximo lo que ya tienes. Después de todo, ¿por qué vas a insistir en escribir como los zurdos si eres diestro? ¿Difícil, te parece? Nada de eso. Puede que lo descubras desde el primer capítulo o quizás cuando hayas avanzado más en el libro, pero el código da Vinci de tu independencia económica. La clave secreta para abrir la puerta dorada de tu seguridad financiera está en las páginas de este libro, si estás dispuesto a mirar la imagen que te ofrece el espejo como si la vieras por primera vez. Te invito a que me acompañes en la búsqueda de un tesoro. Juntos encontraremos la mágica pieza perdida de tu rompecabezas financiero, tu yo verdadero. Las personalidades. La impulsiva. Había una vez una compradora impulsiva. Anillos de diamantes, zapatos de Blatnik, modelitos de Dior. ¡Dios mío! ¡Cuánto tienen las tiendas! ¡Y todo es un amor! Ella lo quiere todo, aunque su crédito grite, ¿cuándo vas a parar? Pero este libro la salvará de la tiranía del comprar y comprar y comprar. Esperanza era una mujer muy exitosa en su empleo como representante de relaciones públicas. Era elegante y culta. Tenía amigos muy bien situados, una inmensa ambición por salir adelante y una gran pericia en eso de ganarse la simpatía de la gente en un ambiente de trabajo. Saber que los demás respetan su opinión le da una confianza enorme en sí misma. Al final de un largo día de trabajo, luego de acomodarse en el asiento trasero del taxi que la llevaría a su apartamento, pequeño pero muy bien decorado, se dio a la tarea de revisar mentalmente todo lo que había logrado esa tarde. Cerró los ojos y recordó con placer los merecidos elogios que le dedicaron al final de una reunión con el departamento creativo de su empresa. Y parecía que, sin duda, la presentación del día siguiente también sería igual de exitosa. El plan de esperanza, que al igual que su nombre estaba constantemente esperando que la vida cumpliera todos sus sueños, era conseguir para su compañía la cuenta más grande de su historia. Al pensar en eso, no podía evitar que la cabeza le diera vueltas de tanto orgullo que sentía al imaginarse el inmenso respeto y el reconocimiento que este acuerdo le traería. Y no hablemos de la maravillosa bonificación que le darían por conseguir ese cliente. Había nuevas esperanzas en el camino de nuestra esperanza. Ella había logrado triunfar gracias a la sagacidad que había demostrado al crear su excelente equipo de trabajo y la meticulosidad que demostraba siempre la había convertido en una supervisora indispensable. Parecía mentira que hubieran pasado ya dos años desde el inicio del proyecto, pero el probable resultado de la...